Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, CNC Noticias visitó el Consejo de Medellín para preguntar a la mesa directiva qué mensaje quería enviar a las mujeres de la ciudad y del mundo entero. Esto fue lo que expresaron. Quiero hacer un muy sentido reconocimiento a todas las mujeres porque en su Día Internacional de la Mujer, que no debería ser un solo día, sino todos los días del año, quiero reconocer que ustedes son las que han transformado el mundo, que ustedes son las que nos motivan a levantarnos todos los días a luchar porque este país, porque este departamento y porque esta ciudad cada día sean mejores. Entonces es un llamado para que hoy, en este día tan importante, reflexionemos y busquemos la manera de acabar con este flagelo y reconocerle de nuevo a las mujeres que son tan importantes como los hombres, pero sobre todo que son el eje y el motor de esta sociedad. A la mujer trabajadora, a la mujer liberada, a la mujer conservadora, a la mujer empeñada en sacar adelante su hogar, a la mujer que quiere liberarse del mundo y mostrar retos y afrontarlos de una manera siempre con calidad. A todas las mujeres del mundo, a ese ser humano maravilloso, un feliz día y que mi Dios me las bendiga. Por su parte, las únicas mujeres que hacen parte del grupo de concejales de la ciudad, también aprovecharon el micrófono de nuestro noticiero para enviar un mensaje de ánimo y aliento a las mujeres que hoy pueden estar sufriendo alguna vulneración de sus derechos fundamentales. Las mujeres de Medellín, un saludo muy especial en este día donde se conmemora el Día de los Derechos de la Mujer. Las mujeres debemos de vivir con alegría, persiguiendo nuestros sueños, si es con nuestra familia, si es en la política, si es en la academia, si es con nuestros amigos, pero siempre tirando las estrellas y persiguiendo nuestros sueños. Eso es lo más importante. Las mujeres constituimos un aporte inmenso en los espacios donde estamos. Si es en los cuerpos legislativos, como el caso mío, aportamos de una manera muy importante porque las miradas de los hombres y las mujeres son distintas pero complementarias y se requieren las dos miradas, se requieren los dos géneros para aportarle a esta sociedad. Pero nosotros las mujeres tenemos que salir de la timidez, sacar nuestra creatividad, nuestra fuerza para participar también en política, si nos gusta, si no en la academia, como decía, si no en la industria, pero sacar todo lo que tenemos dentro para ser parte activa en la sociedad. Pues en este día realmente sentirnos todas muy felices, muy contentas de que las mujeres ya tenemos nuestros derechos, que las mujeres somos una herramienta valiosísima dentro de la sociedad y que a pesar de que se da el tema del desempleo, el doble que en el hombre, casi el 16% en la mujer y que la mujer en el campo laboral está ganando el 15% menos, vemos como cada vez avanzamos más y más gracias a los gobernantes locales que han tenido muy, muy en cuenta el tema de la mujer. Un abrazo, feliz día para todas amigas. CNC Noticias y el canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente, les desea un muy feliz día a todas nuestras televidentes.